Frente a la cuestionada ley de pesca, en los últimos días el escándalo principal lo ha protagonizado la diputada Marta Isassi. A la luz de los acontecimientos y antecedentes de supuesto cohecho, los pescadores artesanales tomarán acciones para que la situación cambie, hecho que concretarán amparados por el diputado Hugo Gutiérrez. Ellos se sienten agredidos porque esta nueva ley de pesca permite las perforaciones de las 5 millas, hace una serie de exigencias en el arte de pesca que ellos consideran que es vulnerar sus derechos que ellos han tenido históricamente en las 5 millas. Y ellos lo que están empezándome ahora con mucha claridad es que ellos están en contra de la ley de pesca y eso hemos entendido y lo hemos puesto de acuerdo en que vamos a exigir en conjunto la derogación. Lo primero que se hará es sumar en esta petición a los pescadores artesanales de la región, mientras Gutiérrez se comprometió a reunirse con los de Arica y Antofagasta. Esto está todo concentrado en favor de la industria y no de nosotros. Nosotros nos vemos como desencantados un poco con el supuesto apoyo que dicen tener para nosotros los verdaderos pescadores artesanales. Nosotros nos somos considerados en la toma de decisiones. Tenemos una representación mínima en el Consejo Nacional de Pesca, donde se toman muchas decisiones que nos debieran favorecer a nosotros. En realidad terminamos siendo perjudicados como el tema de las 5 millas. El sector pesquero industrial es en este momento el más cuestionado, ya que su capacidad de captura no está confinada a sectores cercanos a la costa, por lo que el tiempo de reproducción para las especies no es suficiente y quienes pierden su cuota de pesca, su negocio y su vía de sustento son los pescadores artesanales. Nosotros con esto lamentablemente nos sentimos realmente engañados, donde ella realmente nos tomó en cuenta parecer de la totalidad del sector pescador artesanales. Ella se hizo llegar por algunos dirigentes que realmente estuvieron en contra de la cuerda que tomamos nosotros, y en contra de la ley de pesca. Hasta el momento la situación pasa por lograr un cambio a la ley general de pesca, la que le da libertad a las industrias pesqueras de extraer todos los productos marinos que requieran, incluso al interior de las 5 millas, usadas por los pescadores artesanales. Para que este cambio suceda, el acuerdo entre los pescadores es fundamental. ¡Gracias!